Hola, hola, mi linda gente. ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren de lo mejor. Miren, ahorita voy a preparar algo rico, algo delicioso, como dice por ahí un comentario. No, ya no sales de tu cuarto, dice. Aquí estoy, miren. Y voy a preparar algo rico, sabroso, delicioso. Yo no sé quiénes de ustedes han probado cangrejos cerritos. Pero el que no lo ha probado, pues se ha perdido de algo muy bueno, algo muy rico. Vale, y lo principal que tengo acá es el agua. No lo vamos a poner en una olladota de agua, sino que es poca agua. Y por ahí estoy hirviendo ya la gallina roja. Así es de que, miren, esto se va a poner bueno. Y ya van a ver ustedes ahí cómo va a quedar el rico y delicioso sofón. Necesito de un tomate. Vamos a traer los demás ingredientes. Bueno, aquí están los demás ingredientes. De verdad que va a llevar esto. Y entonces, vamos acá. Hay gente, vieran que, con este volado que tengo. Es un volado que hace poco lo compré para grabar. Porque se jodió el que teníamos. No sé cómo me queda. No lo puedo hacer mal. Solo el teléfono que tengo que darle a palo y todo ese ahí. Entonces, ahí con paciencia. Dicen dicho, la paciencia es la madre de la ciencia. Vaya, comenzamos acá con la cebolla, ¿verdad? Y luego vamos a redajear chile verde. Chile dulce para la sopita. A Dios le doy gracias. Así es que si, como dicen, si ya estaban ahí un poco aburriditos, ¿verdad? Ya les vamos a llevar videos diferentes. Videos de cocina, videos de río. A manera que ustedes no se me sientan, como dicen, aburridos. Y la verdad, pues, dándoles las gracias ahí, ¿verdad? Porque están ahí siempre pendientes de cada video que les estoy llevando. Esta es la principal. Miren que va a llevar la sopa. Antes de los cangrejos que vaya despidiendo esto. Y ahorita vamos a sacar estos cangrejos de donde están estos dejejos, ¿verdad? Porque acá no tienen que ir con el suco. Fíjense que hace poco pasó una señora, bueno, ayer pues, y yo andaba allá, ¿verdad? Trabajándole, andaba por allá. Cuando llegó mi hijo, me dice, papá, ¿no es vendiendo cangrejos? Si yo compré, es que le fascina. Bueno, es decir, a todos, ¿verdad? Acá, solo chelita que es un poco delicada. Tiene eso, le come. Y esta tiene una cita. Vaya, ya le quitamos acá el bejujo. Hoy está así, miren. Estos cangrejes estos son tremendos para morder. Ahorita porque estaba congelado, ¿verdad? Ya le metí a congelar, ahí está. Pero miren, tienen un chilo en estas uñas que les digo que cuando lo agarran a uno, pobrecito de uno. Y así, miren. Vaya acá, ¿verdad? En cara sucia yo compré hace unos días. Allá son más caros, me dieron cinco dólares. Entonces, se supone la libra, ¿verdad? Acá no. Acá vale tres cincuenta. Vaya, entonces, acá está, ya va. Uy, con el bejujo que le había quitado, ahí va. Pero lo vamos a poner acá, miren. Lo vamos a poner así enterito, para que quede más gustoso por dentro cuando lo abran. Yo no sé, ahí déjenme saber ustedes quiénes han probado el cangrejo del río. Estamos en el otro, segundo cangrejo. Como les digo, son cinco. Eh, miren como están de gorditos, como les quito el cincho, bueno. Entonces, esos están re teque gordos. Ojalá, ¿verdad? No vayan a salir amargos, porque fíjense que a veces pasa eso. Ellos comen el almendro macho. Y cuando comen almendro macho, No, hombre, les digo que entonces sí, es un cangrejo que nada de gracia comerlo, la vez pasada a nosotros, así nos pasó. Miren, todos están bien gorditos. Ahí están. Nosotros así nos pasó, fíjense. El cual, pues, les voy a decir de que no se pudo comer por amargo, no se le sintió ningún sabor. Eh, y sí, pues, era en la época de que ya estaba, ya habían frutas de las almendras, un almendro macho que en las orillas del río, ¿verdad? Y con este cangrejo, pues, es de agua dulce, ¿verdad? Esto lo van a sacar a lo que son los ríos. Vaya, llevamos cuatro. Y con este, llevamos cinco. Vamos a ver qué tal, gente. Vamos a ver. Y con el ciego, vamos a mirar. Bueno, aquí está el último, ya le quitamos el chinchito. Vamos a buscar las uñitas que se les han caído estos. Ahí también. Bueno, entonces ahorita vamos a esperar de que esto se ponga, bueno, que el sopo verba, que ya esté ahí por el camino. Entonces, de que vamos a hacer ahí, ¿verdad? Una pequeña pausa. Va. Y ahora vamos a ir a buscar por ahí el olor para la sopa. Los famosos olores, los famosos desodorantes para las sopas de marisco o cangrejo. Acá venimos. Vamos a ir a buscar hojitas de alcapate. Ojas de alcapate. Y por allá andas el garrobo. Ya oí yo que se brincó. Y le vamos a echar unos cojollitos de hierba buena. Mira, gente, qué rico huele esto. Y esta hierba buena, sí. Dan ganas de comerse la solación. Bueno, entonces nos fuimos. Nos fuimos caminando. Bueno, entonces, acá tenemos ya, miren, los olores. Ya están lavados. Allí andas. Bien. Bajen. Ya entonces, fuimos. Ya les vamos a mostrar cómo está. Mientras. Todos los frijolitos. Están sirviendo ya. Vaya, miren, entonces, aquí están. No han hervido todavía. Bueno, gente, el dulce ya casi va a estar. Así de que. Y esto se está poniendo. Ahí están. Están los congruebles. Miren, qué delicioso. Qué delicia. Vaya, siempre que déjenme saber. Mire, se pueden comer de esa manera. Y también se pueden comer así. Sudaditos. Esta es una sopa, lleva más agua. Sudaditos, ¿verdad? Donde es lo mínimo. Y se tapan ahí. Y solo el juguito, el tomate y todo ahí. Es lo más mínimo. Adiós, ¿verdad? Pues sí. Entonces, fíjense que eso es lo que logra, pues ahí. Como dicen, dar el sabor. El tapado ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, miren, esta sopita ya estuvo. Ya vamos a dejarla así, porque si no, se va a seguir secando más. Ahí está. Ahí está. Miren qué rico. Qué delicioso. Ahí está, mi hija. Te vas a hacer. Dale las gracias ahí a todos los que nos acompañaron. Hasta el final del video. Vamos a apagar el jugo. Bueno. Uy, si miren, ya dejo de hervir. Ahí está. Ahí está. Miren, qué rico. Entonces, de que gracias ahí a todos los que dieron este video, que lo quieran, se les agradece de todo corazón. Bueno, entonces, así vamos a destruirlo. Andaba ahí como cuando fui a traer allá los volados, tope en un bejucu y tenía polvo. Ahí andaba toda polvoce. Bueno, se me cuidan mucho. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos. Y yo pues a disfrutar ese rico caldo de cangrejo de río. Bueno, algunas veces dicen cangrejo de agua dulce. El cangrejo de agua dulce tiene diferente sabor que el cangrejo de agua salada. Así es de que se me cuidan mucho. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos. Los quiero mucho. Un abrazo a la distancia.